Las unidades de potencia híbridas han sido parte de las regulaciones de Fórmula uno durante once años, pero tuvieron un comienzo irregular y poco ceremonioso. En el dos mil nueve se habilitó un sistema de regeneración y despliegue de energía pequeño junto con el motor de combustión, y esto se expandió en dos mil catorce para convertir a los autos en máquinas híbridas con una gran cantidad de su energía proveniente de la energía recapturada. Cada auto que ha utilizado el sistema de recuperación de energía desde dos mil nueve ha utilizado una eléctrica para almacenar la energía, la cual se perdería en el frenado. Si bien esto puede parecer obvio, usar una batería para esto no era obligatorio en absoluto y los equipos serán libres de desarrollar lo que consideren la mejor solución para almacenar energía. Williams casi cambió todo el juego cuando apuntaron su investigación y desarrolló en una dirección totalmente distinta. Este video explica cómo Williams hizo todo lo posible para diseñar un revolucionario volante de inercia híbrido. Y como a pesar de que nunca se utilizó en Fórmula uno, se considera una historia de éxito y una pieza de ingeniería fantástica. Descobramos la noble solución de volante de inercia de Williams al hablar sobre la recuperación de energía en general. De hecho, comencemos hablando de la energía. La forma en que alimentas cualquier cosa es transfiriendo energía de un estado a otro, en la forma que sea más útil para la situación. Por ejemplo, una pistola convierte la energía química almacenada en la pólvora al iniciar una erección que cree calor y energía cinética que transfiere la bala impulsándola por el cañón de la pistola a alta velocidad. La energía se almacenó químicamente y se transformó en una energía cinética a un móvil útil. Podemos almacenar y liberar energía de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos gastar mucha energía mecánica levantando un peso más grande hasta una gran altura. Mucha de la energía gastada en levantar el peso se almacena en la suspensión de la masa en altura, una energía potencial. Para gastar la energía simplemente libera el peso y acelera hacia el suelo para convertir esa energía potencial en energía cinética, hasta que esa energía cinética va al suelo para crear un gran cráter. Las unidades de potencia híbridas como las conocemos hoy en los autos de Fórmula 1 toman energía al frenar y la convierten en energía eléctrica que se transfiere a una batería donde la energía se almacena químicamente, y lo contrario es cierto cuando la energía se despliega de la batería de nuevo a la alimentación de las ruedas. Con recuperar energía en el freno lo que quiero decir que es esto, cuando las ruedas giran transportan mucha energía de rotación. Para desacelerar el auto, debemos quitar esa energía de las ruedas, reduciendo su velocidad. Los frenos normales lo logran apretando las ruedas y usando la fricción para dotar la energía cinética, convirtiéndolo en calor que se escapa del auto y se pierde. Pero en cambio, un sistema de recuperación de energía convierte la energía de rotación en una energía diferente y la almacena, produciendo la energía desperdiciada por el calor y mejorando la eficiencia. La recuperación de energía se permitió en Fórmula 1 en 2009, pero solo se permitió almacenar y desplegar una pequeña cantidad, lo que permitió a los equipos jugar y desarrollar la tecnología sin la presión de que se logra la potencia general como hoy en día. Los autos solo podían desplegar 60 kilovatios adicionales, 80 caballos de fuerza de freno con solo presionar un botón, pero solo durante 6 segundos por vuelta. Eso es un total de 400 kilovatios de energía extra, que es más de 30 baterías doble. El nivel actual de energía es 10 veces mayor. Si los autos pueden desplegar el doble de potencia extra por más de 5 veces más por vuelta bajo las reglas de Kale S originales en 2009, solo 4 equipos intentaron correr. Nadie corrió unos mil 10 pero regresó con venganza en 2011 en ese momento William se estaba trabajando furiosamente en una solución de volante de inercia para su recuperación y despliegue de energía. Pero que implica eso. Bueno, significaría que William no tendría batería en absoluto en su sistema de recuperación de energía, ya que en su lugar almacenarían su energía kinéticamente. El volante de inercia es esencialmente una rueda pesada que gira súper suave y súper rápido sobre un eje. Puedes transferir la energía rotacional de las ruedas del auto al volante de inercia. Al hacerlo desaceleras el auto y aceleras el volante de inercia. Por ende, le quita energía rotacional a las ruedas al desacelerar el auto, lo que contribuye a frenar el auto. El volante de inercia entonces sigue girando hasta que está listo para ser utilizado. Momento en el que se revierte la situación. Las ruedas le roban energía. Ahora el auto gana potencia. Hay muchas maneras de transferir energía de un volante de inercia al eje de transmisión. Por ende, a las ruedas traseras. Y la solución mecánica más común es usar una transmisión variable continua TBC. A diferencia de una transmisión estándar, que tiene una serie de relaciones de engranaje discretas. Un TBC le permite ajustar suavemente las relaciones de engranaje común por arte de magia. Está en el contenido de este video explicar algunas de las formas en que esto se hace. Pero una ventaja de este sistema es que todo está vinculado mecánicamente. La energía mecánica en la rotación de las ruedas se convierte en la energía mecánica en el TBC, que se convierte mecánicamente al volante de inercia. Todo es un gran sistema cinético. Por lo tanto, reduce muchas de las pérdidas que pueden suceder convirtiendo la energía eléctrica y energía química como con una batería. La desventaja aquí es que está extremadamente limitado en el lugar donde podría colocar este sistema, ya que tiene que estar justo al lado de la caja de cambios. Sin embargo, Williams tampoco hizo esto para ahorrar peso y espacio y permitirles colocar el volante más arriba del auto. Desarrollaron un volante de inercia eléctrico. La forma en que esto funcionó fue en lugar de un TBC entre el eje de transmisión y el volante de inercia. Williams puso una unidad generadora de potencia. Ya es como la unidad generadora de potencia cinética de cualquier otro autókerz con batería, que convierte la energía mecánica de las ruedas en energía eléctrica. Pero en lugar de usar esa energía eléctrica para cargar la batería, la usan para rotar el volante de inercia de manera muy inteligente. Lo que hicieron fue cubrir la masa de carbono del volante de inercia con partículas magnéticas convirtiendo la rueda en un imán. La energía eléctrica del MGO entonces se inserta en el axis del volante de inercia. El cual, como ya vimos en otros videos, hará girar el volante mediante electromagnetismo y la corriente eléctrica en el sistema reduce la rotación en el volante de inercia. Una vez que el volante de inercia se carga con energía rotacional, simplemente puede hacer lo contrario para volver a poner energía en el automóvil. El volante magnético de inercia puede inducir corriente en el sistema eléctrico y enviar energía eléctrica de regreso al MGO que impulsa las ruedas traseras. Era compacto, liviano, relativamente fácil de construir y podía girar más de cincuenta mil RPM en buenas condiciones. También tiene una alta densidad de potencia, esencialmente una muy buena relación de potencia, pero se podía funcionar y funcionar sin perder eficiencia, a diferencia de las baterías, que tienden a perder eficiencia durante su vida útil. En última instancia, Williams nunca usó este diseño en sus autos de Fórmula 1. Esto se debió principalmente a problemas de embalaje, ya que en dos mil días se prohibió el reabastecimiento de combustible, lo que aumentó significativamente el tamaño del tanque de combustible y se expandió exactamente el área donde se ubicaría el volante de inercia. Pero la tecnología fue un verdadero éxito por su suelo sistema y su 911 G3R y Audi tomó uno unos alemánes con el diseño de Williams. Williams continuó desarrollando su tecnología de volante de inercia híbrido, vendiendo sus sistemas autos deportivos de carretera y una flota de autobuses de Londres. Eventualmente englobaron Williams Hybrid Power y vendieron la empresa a la gran compañía de ingeniería, Hikién. Por lo tanto, su invento no cubrió las necesidades de la Fórmula 1 por ahora. Pero definitivamente veremos más de esto, veremos los sistemas de volante de inercia competir con las baterías en los sistemas de carreras y autos de carretera en el futuro. Bueno, es importante entender una limitación crucial. Los volantes de inercia sólo pueden almacenar cierta cantidad de energía y no pueden retenerla para siempre. A diferencia de una batería que almacena energía sin pérdidas durante mucho tiempo, un volante de inercia eventualmente se ralentizará y se detendrá. Sólo puede almacenar energía mientras está girando a alta velocidad y está limitado en la cantidad de energía que puede almacenar. Sólo puede girar de manera segura y prácticamente tan rápido. Si bien es excelente para recuperar y desplegar energía, no es tan bueno para almacenar energía de alta densidad a largo plazo. Por lo tanto, es la última gran aplicación para carreras y transporte público, donde el frenado y la aceleración frecuentes son el escenario perfecto para los volantes de inercia. Tal vez algún día veremos soluciones que involucren una mezcla de baterías y volantes de inercia en algunos vehículos, un híbrido híbrido podría decirse. ¡Suscríbete al canal!